personal, y es increíble porque hablábamos cuando estábamos conversando sobre estas ideas, como la cuarentena que pudiera ser un momento estéril, de encierro, de agobio, más bien se convierte en un momento oportuno para aprovechar estos recursos, para conversar de un tema tabú, que realmente es un tema tabú, y quizás desde la intimidad de nuestros hogares, no en un salón con un aire acondicionado, desde nuestras casas, traer la sexualidad de nuestra casa, poder conversar desde lo íntimo sobre la sexualidad, de tal manera que rescatar no solamente lo biológico, lo relacional, sino también lo placentero, siempre y cuando tengamos la información, que tengamos la apertura de corazón para hacerlo, y estoy seguro que va a ser una oportunidad muy rica para todos, porque esto es un aprendizaje permanente, uno cree que porque ya tiene determinada edad, ya el tema de la educación sexual ya como que se cumplió los objetivos, va cambiando la vida, va cambiando los momentos que vivimos en nuestro desarrollo evolutivo, no es hasta los seis años, ni hasta los doce, es permanente, estamos evolucionando, y una vez más, gracias Mercedes, y seguro que va a ser muy, de mucho provecho para todos. Ahí tienen Mercedes, de Valencia, de Mérida, de Maracay, Barquisimeto, de Chile, por supuesto de Caracas, de distintas parroquias, Maracaibo, Orainas, bueno, todos y todas, bienvenidas y bienvenidos, y bueno, la palabra la tiene Mercedes, que es nuestra conductora y nuestra motivadora. Sí, para empezar voy a compartir pantalla, que es lo que estoy novata, voy a ver cómo sale, aquí vamos, aquí vamos, ok, ok, entonces, bueno, quería primero agradecer, como lo decía Oscar, bueno, cuando empezó la cuarentena, uno no sabía qué iba a hacer con el trabajo, y bueno, justamente, hay varias lecturas que hacer de esto, lo primero es cómo en una situación de cuarentena en Venezuela y en el mundo, las preocupaciones y las denuncias y la percepción de un aumento de la violencia sexual y de la violencia a la mujer, es un ánimo de todos los que trabajamos en esto. Entonces, ¿qué está pasando, verdad, en nuestras casas, no? Que en una situación de confinamiento, esto aparece... Un poco más duro, Mercedes, nos están inscribiendo un poco más duro. Decía que... Perfecto, ahora sí. Decía que, bueno, todo esto que ustedes comentaban en el preámbulo, como la primera cosa, y bueno, cómo se convirtió la cuarentena y el confinamiento en una oportunidad para aprender, este, sí, es muy importante, pero también la cuarentena y el confinamiento nos están dando información muy valiosa para tomar en cuenta de cómo es en el hogar donde esta violencia se desarrolla, la violencia de género y la violencia sexual, y cómo frente a una pauta de confinamiento, es una epidemia casi tan grande como la del coronavirus, porque en todos los países del mundo, las personas que trabajan en estos temas coinciden en señalar que estas situaciones se están haciendo críticas. Entonces, es una cosa para reflexionar. Y la otra cosa para reflexionar es la cantidad de gente que ha participado en los dos eventos anteriores y la cantidad de gente que quería participar en esto, lamentablemente no se pudo atender a todos en esta ocasión. Pero también eso es una lectura, o sea, cuánta necesidad hay. O sea, la gente quiere participar de la solución, la gente quiere saber, pero no tiene los recursos. Entonces, es como para pensar. Aquí ya hay varias personas que están incorporadas, muchas están en sus propias comunidades. Entonces, es como también ponerse a pensar cómo inventamos algo para seguir haciendo esto de manera sustentable que nos permita este espacio, porque es muy necesario. Otra vez más alto, Merceditas. Bueno, es que yo tiendo a hacer eso. Entonces, ustedes me hacen una seña cuando hablo bajito. Los participantes nos van escribiendo y te decimos. Sí, ok. Digo que, bueno, que estos son todos datos. La cantidad de gente que se inscribió en el taller, el interés por el tema y la evidencia de que es un problema serio en la situación de cuarentena y confinamiento. También lo era antes, pero ahora con el confinamiento se ha puesto en evidencia, porque la gente no está en la calle. Entonces, esto está sucediendo en las casas. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras casas? Es una pregunta para hacer. Y lo otro que señalaba era que es muy interesante ver que la gente no quiere participar solo de la denuncia o del castigo, sino de la solución. Entonces, bueno, aquí tenemos alternativas para la solución. Así que es cuestión de ponerse a pensar cómo nos organizamos para poder seguir haciendo un trabajo muy sencillo. De todas maneras, a todo el mundo el agradecimiento por la apertura, por la confianza. La verdad es que para uno que tiene tantos años trabajando en esto, esta información del interés, de la relevancia del tema y de, bueno, en cierta forma la aprobación es muy estimulante. Y es una evidencia de que lo que hemos hecho por todos estos años ha tenido sufrido. Bueno, voy a empezar esta exposición. Les voy a pedir por favor que me permitan. Ayer se murió un amigo muy querido, un activista en todo el tema de la lucha contra el VIH. Y bueno, yo no quise, no pude ir a, obviamente, al entierro, no pude ir a ningún acto y en un acto simbólico decidí en esta exposición dedicarles a... Aquí no logro mover la lámina. ¿Qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Puedes dejarle al botón? Ah, deja de compartir, ¿será? No. No. Vuelve a compartir. Ajá, quitamos. Pero no, no me da. No se mueve. Para avanzar. Sí, en tus flechas. ¿Ah? No, no, no se mueve. Le doy a los botones para que se mueva la exposición y no se mueve. ¿Hacia arriba y hacia abajo? No, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia al lado, ni hacia el otro lado. No, no avanza. ¿Tienes idea qué todo está pasando? ¿Dónde dice compartir? Porque estaba rayando con el lapicito, Vanessa. Sí. Entonces tiene que ser donde dice compartir, Mercedes. No, pero o sea, yo lo puse en compartir y ahí estoy audaz, soy tota, ni siquiera sé cómo qué hace cuando se me pierde la exposición. Pero para mí es muy importante la participación. Entonces vamos a tratar de que haya, que sea un mínimo de participación. Quiero hacerle esta pregunta a todos que usen el chat para referirla de la siguiente manera. O sea, poniendo tres palabras, no definiciones, tres palabras. ¿Qué imaginamos cuando escuchamos la palabra sexualidad? Cada uno de ustedes, por favor, ponga tres palabras con las que asocia sexualidad en el chat. Vamos a esperar un poquito para... Ok. Ya estamos listos. Yo quería ver las palabras, pero no me atrevo a mover nada. De todas maneras, no es indescribible que yo lo diga. Aquí hay un aluvión de conocimiento del cuerpo propio, autoconocimiento, sexo, tabú, respeto, cuerpo, identidad, género, vínculo. Cuerpo, identidad, sale varias veces, placer, conocimiento, afecto, conocimiento, reproducción, género, intimidad, placer, libertad, identificación, reproducción, dimensión humana, responsabilidad, conocimiento de nuestro cuerpo, caracteres sexuales, expresión, órganos reproductores. Ok. Entonces, fíjense. Nada más que haciendo una pequeña multiplicación, hay 63 participantes. Cada uno ha puesto tres palabras. Hay algunas que se resisten, pero algunas que no. Y vemos que hay una multiplicidad. Este cuando lo hacemos en los talleres, hacemos un análisis exhaustivo porque las anotamos en el pizarrón, las agrupamos, las que tienen que ver con familia, las que tienen que ver con salud, las que tienen que ver con enfermedad, las que tienen que ver con identidad. Y entonces nos damos cuenta de una primera cosa, que generalmente cuando nos hablamos de sexo, cuando decimos que vamos a ir a hacer un taller o vamos a dar un taller o vamos a recibir un taller sobre sexualidad, pensar, pensamos en sexo, y cuando pensamos en sexo, tendemos a pensar que eso es lo único que adapta a la sexualidad. ¿Qué es sexo? Sexo es genitales y relaciones sexuales. Pero si nosotros agarráramos todas esas palabras que pusieron allí los participantes, y las organizáramos, hicieran toda una actividad colectiva de análisis, y nos daríamos cuenta que habremos abarcado casi todas las esferas de la vida, y que la sexualidad además está presente en la vida de las personas siempre, desde antes de nacer y hasta después que se mueren. Porque cuando una mamá y el papá van junto al médico, por ejemplo, si la mamá está embarazada, o los dos están embarazados, pero el bebé está en la barriga de la mamá, después de la pregunta de rigor más importante, lo que más nos importa saber es cómo está de salud, cómo está, si viene bien, la inmediata pregunta cuál es, de qué sexo es. Porque eso determina todo en su vida, absolutamente todo. Desde cómo le van a organizar el cuarto, al nombre que le van a poner, a los mensajes que le van a dar desde que es pequeño, a los referentes, a lo que se espera. Entonces, bueno, la sexualidad está en nuestra vida, digamos, desde antes de nacer. Las mamás, ya sabemos hoy que hay una memoria prenatal y perinatal, eso está comprobado cínticamente, y aunque los bebés que se están gestando no tienen capacidad cognitiva para elaborar mensajes en símbolos, sí tienen capacidad de percepción. ¿No me oyen? Se escucha, dicen que es entrecortado y con distorsión. Tenemos el tema del internet, por supuesto, la conexión. Sí, sí. Pero si puede... Es muy probable que ese internet. Ok, pero... Yo hablo todo lo duro que se pueda. Ok. Ahí está, ahí está, chévere. Ahí dice que se escucha mejor. Entonces, dice, entonces, que es lo importante de esta lámina y de estas imágenes, ¿verdad? Que entendamos nosotros que aunque el sexo es parte de la sexualidad, la sexualidad no es solo sexo, sino que es mucho más, muchísimo más, y tiene muchísimas otras implicaciones, que nos involucran como ciudadanos, como padres, como maestros, como vecinos. O sea, el tema de la sexualidad está presente en nuestra vida demandándonos respuestas, demandándonos ubicaciones, etc. Entonces, aquí está la definición de la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, que de una manera más formal, dice lo que yo acabo de decir. Un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles y roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está incluida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces, bueno, fíjense qué complejidad, ¿no? Cuando yo hago el ejercicio que hice anteriormente, pidiéndoles que me dijeran tres palabras con las que asocian sexualidad, eso lo hacemos en un pizarrón, las vamos vaciando y vamos analizando. Entonces, yo frecuentemente le pregunto, y a eso se lo pregunto a los adolescentes o a los adultos, pero a los adolescentes también les pregunto, por ejemplo, ¿y la sexualidad tendrá que ver con la economía? Porque a veces nos parece que, entonces, es muy bonito porque algunos de ellos han dicho, por ejemplo, sí, claro, profesora, si yo quiero invitarme y no voy a parar el cine, yo tengo que tener plata. Y empiezan a aparecer estas cosas de la cotidianidad donde, bueno, lo económico tiene que ver con la sexualidad, pero a nivel del Estado también. Es decir, por ejemplo, ahorita lo estamos viviendo, si en los hospitales no hay los servicios necesarios para atender a las mujeres cuando van a parir, las mujeres están arriesgando su vida y hay una tasa de mortalidad materna muy preocupante. Entonces, ¿eso tiene que ver con la economía? Sí, eso tiene que ver con cuánto invierte el Estado en estos temas en el área económica. Entonces, la sexualidad, la segunda punta que viene es, y la sexualidad tiene que ver con la política. También es gracioso porque a veces me dicen, sí, sí tienen que ver, porque, como yo tengo tantos años en esto, decían cuando, cuando Lucichi, es porque Lucichi tiene su amante y él le da placa. Sí, bueno, esa es una dimensión. También dicen que tiene que ver con la política, con la sexualidad, porque los políticos aprovechan su situación de poder para gozar de privilegios en este sentido. Pero lo cierto es que la sexualidad tiene que ver con la política, porque de la política se derivan los conceptos y las aplicaciones de derechos humanos, porque son los políticos los que deciden cuáles son los programas, si hay programas de educación sexual o no los hay, si hay servicios o no los hay. Entonces, esto es porque es importante decirlo, porque cuando nos quedamos solo con la actualidad como sexo, es como que nos quedamos con el primer círculo coséntrico. Pero esto es realmente como si uno echara una piedrita en el agua, ¿verdad? Y se hace un círculo coséntrico y se va ampliando, ampliando, ampliando. Entonces, esto nos implica como ciudadanos que tomemos partido, que si nosotros queremos que haya educación sexual en las escuelas, nosotros tenemos que obligar a nuestros políticos a que lo incluyan en la agenda. Y tenemos que ir a hablar, aunque seamos amos de casa o mamás, porque nosotras queremos, o papás, que nuestros hijos reciban educación sexual adecuada en la escuela, porque no recibir educación sexual lo pone en riesgo. Entonces, esto es muy importante saber. Aquí hay dos pensamientos que refuerzan lo que acabo de exponer, uno de Elisa Jiménez y otro de Mercedes Muñoz, el dúo dinámico. Elisa Jiménez era mi mamá, fundadora de Avesa, y bueno, yo soy la directora de Avesa desde hace muchos años que mi mamá me dio. Mi mamá dice, Elisa Jiménez dice, la sexualidad tiene que ver con el origen de la vida, con el papel que desempeñan en la sociedad los hombres y las mujeres, con las relaciones sociales, y también es un vínculo de comunicación, placer y expresión de amor. Y esto es algo que yo escribí en una cartilla que ustedes van a recibir, que es la sexualidad está relacionada simultáneamente con lo más privado de estos seres, como son los sentimientos, hasta lo más público de la sociedad, como son las políticas del Estado. Es lo que acabo de decir. Hay cosas que son responsabilidad del Estado. Y los ciudadanos tenemos una responsabilidad de participar en las políticas del Estado. Entonces, bueno, esto es la sexualidad con la que vamos a trabajar. Es decir, que la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Y además de los otros que están allí, histórico, espiritual, religioso. Bueno, ¿cómo tiene que ver la actualidad con lo histórico? Bueno, hasta hace menos de 100 años, las mujeres venezolanas no podíamos votar. Y la única razón por la que no podíamos votar era porque éramos mujeres. Entonces, ¿tendrá que ver la sexualidad con la política? Claro. ¿Tendrá que ver la sexualidad con lo histórico? Claro. Hace tiempo, hace 20 años, nadie hablaba de, nadie se imaginaba, hace 30 años, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se pudieran casar. Gracias a toda una lucha, a todo un movimiento que ha habido, hoy en día esto está en la agenda de las cosas que se describen. Entonces, es importante cuando nosotros asumamos cómo vamos a trabajar el tema de educación sexual con nuestros hijos en nuestra casa o con nuestra escuela, que tengamos esta dimensión amplia y compleja de la sexualidad. Entonces, ahora quisiera pedirles qué se imaginan, qué les suena a ustedes, qué es una educación sexual alternativa para ustedes. También, en frases muy cortas, porque es como un ejercicio para que pongamos en común algo de lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. ¿Qué es una educación sexual alternativa para ustedes? ¿Qué sería? Entonces vamos a darles un momentito para que escriban y le voy a pedir a Fernando que entonces me cuente. Actualizadas los tiempos de hoy, no ortodoxa, una nueva forma de educar, que esté al alcance de todos y todas, sin tabúes, para educar de manera positiva y responsable. Mi hijo dice, del respeto de la identidad, vista desde otra perspectiva y paradigma, una que invite al autoconocimiento, enfocada en las necesidades reales del ser humano en todas sus dimensiones. Que evite distorsiones. Que evite distorsiones. Educar hacia el respeto a uno y al otro que se sustenten. En formación de ágil y respetuosa. Educar hacia el respeto, adaptada, tolerante. Que a veces ahí, si salen al mismo tiempo, se superponen. Incluyente, que empiece por una autoeducación realista con la evolución de cada ser. Se presenten todas las condiciones. Ok. Ok. Entonces, bueno, ahí tenemos cómo, fíjense. Intriminado. Esto, por ejemplo, ahorita, es como interesantísimo ver cómo se dan estas respuestas en comparación con respuestas con esta pregunta hace 20 años. Uno le preguntaba, ¿cuál es la función? ¿Qué esperas tú de la educación sexual? Bueno, que nos hable de la reproducción, de cómo prevenir. Unas cosas como muy, muy puntuales, referidas a las relaciones sexuales y a los posibles riesgos de las relaciones sexuales. Ahora, yo les voy a leer ahorita tres historias, porfa. Quiero que las oigan con atención. Son tres cosas que, creo, tres cosas que pasaron en tres casas. Y luego les voy a hacer también una pregunta. Esta es la primera historia. Dice, Juancito tiene tres años. Está jugando carril en su cuarto. De repente, le dan muchas ganas de hacer pipí. Sale corriendo de su cuarto y entra en el baño donde está su mamá bañando. Al verlo, ella pega un grito. Agarra la toalla rápida. Ahí te perdimos. ¿Me oyen? Ahora sí. ¿No se oyeron la historia? Ah, dice aquí. ¿La oyeron o no la oyeron? Se tapó con la toalla. Llegó hasta cuando se entró al baño y se cubrió con la toalla. Se cubrió con la toalla. Sí, porque fue la internet. Se pegó un grito. Este, de repente, le dan muchas ganas. Al verlo, ella pegó un grito, agarra la toalla rápidamente y se tapa. Él trata de explicarle que se está haciendo pipí, pero ella no lo escucha y lo regaña severamente. ¿Ok? Esa es una historia. La segunda historia. Diatriz tiene seis años. Un día, mientras almuerza con la familia, le pregunta a su papá. ¿Cómo nací yo? Todos se miran nerviosos y tratan de distraerla. Estas altas hijas, dice su mamá. ¿Y cómo te voy en la escuela? Dice su papá. Su hermana adolescente no aguanta la risa. Y su abuela, le la loco. Diatriz vuelve a preguntar. ¿Pero no me vas a decir cómo nací yo? Bueno, dice su mami. Claro, hija, aquí te trajo la cigüeña. Segunda historia. Tercera y última historia. Laura tiene 13 años. Le acaba de venir la primera menstruación. No sabe qué hacer. Nunca se había hablado de eso en su casa. Al fin, decide decírselo a su mamá. Su mamá le da una toalla sanitaria y le dice, bueno, ahora ya eres una señorita. Mucho cuidado. Ok. Ahora, una pregunta para ustedes. En cada una de esas historias, ¿hubo educación sexual o no hubo educación sexual? Ahora pueden responder por el chat. A ver. ¿Hubo? No hubo. No hubo. Falta de. No hubo. Ninguna. No, no. No hubo. ¿Hubo tabú? Errores. No hubo. No hubo de manera adecuada. Sí, mucha. En lo absoluto, para nada. No hubo ninguna educación. Para nada. No hubo ninguna orientación. Sí hubo, pero con errores. No, nada. Sí hubo. No. Sí, pero no con información adecuada. No hubo. Represión. Sí hubo. Error en la comunicación. Desvirtuación. Falta de explicación. Acorde con la edad. Sí hubo, pero en la línea de prejuicios. Ocultamiento. Sí. Ok. Entonces, fíjense. Muchos, muchos dicen que no hubo educación sexual. Otros dicen que hubo, pero inadecuado. Y yo voy a decir que, me voy a preguntar si ustedes creen que en cada una de esas historias, esos niños y niñas aprendieron algo. Porque yo digo que sí. Sí aprendieron. Aprendieron que en la casa y con papá y mamá no se hacen esas preguntas. Aprendieron que el cuerpo desnudo es algo prohibido. Aprendieron que la menstruación es algo de lo que no nos explica nada. Y lo único que hay que saber es cuidarnos. No sabemos de qué. Entonces, fíjense. Aquí hay otras historias. Esa es una cartilla que yo les voy a mandar con los materiales. Cuando yo termine la exposición les voy a explicar cómo funciona esto que se me pasó al principio. Lo importante ahorita entonces es saber que en cualquier situación, con cualquiera de las reacciones que tengamos frente a cualquier manifestación de la sexualidad, estamos educando. O estamos educando para que se convierta en un problema. O se convierta en un área reprimida. O se convierta en un área de miedo. O estamos educando para que sea un aspecto de la vida como lo fue. Nosotros mismos venimos de una educación donde recibimos... Yo creo que estas historias que yo conté no tienen nada de extraño. Y que muchos de nosotros a lo mejor ahorita están recordando cómo fueron nuestras primeras vivencias cuando hicimos una pregunta. O cuando comentamos algo y nos dimos cuenta que este tema no era como lo fue. Y algunos dejamos de preguntar. Otros a lo mejor insistimos y nos siguieron respondiendo. Y entonces allí vamos construyéndonos una idea de la sexualidad. Vamos entendiendo, vamos a nivel de percepción, infiriendo que esta es una área distinta a las otras áreas de la vida. Que pone nervioso a mamá y papá, que me regañan sin razón. Imagínense, el niñito estaba jugando carrito. Le dieron ganas de hacer pipí y salió corriendo al baño y salió regañadísimo y no tiene la menor idea de por qué. Pero eso sí deja un impacto. Y ha dejado un impacto en la vida de todos los niños. Entonces, vamos a ver. Aquí hablamos entonces de la educación sexual alternativa. A veces las cosas más complicadas tienen las respuestas más sencillas. Y esta fue la más sencilla que nos ocurrió. Y tuvimos un rato pensando cómo decirlo. Entonces, la educación sexual alternativa, decimos, es una respuesta a dificultades y tropiezos que aparecen cuando la educación sexual se encuentra con la sexualidad. Vamos a ampliar. Entonces, aquí están otros ejemplos. Esto es en la escuela. Los que leímos fueron casi todos en la casa, que es un lugar que le hizo muy importantísimo. Vamos en la escuela. El toñito tiene siete años y pregunta en la mesa, puede ser, por ejemplo. ¿Es verdad que los niños nacen de una grosería? Por cierto, así le pregunté yo a mi mamá y a mi papá cómo nacían los niños. Esa fue la pregunta que yo formulé. Entonces, la mamá le responde, ¿de dónde escuchaste eso? Sigue con lo que estás haciendo. El papá responde, ¿cómo se te ocurre? Esos no son temas de conversación en la casa. Su hermana, ¡ay, qué horror! Su tía, seguro que es la idea, es una idea del muchachito de al lado. Y el primo pícaro le dice, ¡ay, seguro que te va a gustar cuando seas grande! Así que nadie responde y todos le mandan mensajes. El primo es una cosa como de, ¡ay, que hay algo que es interesante, pero es prohibido! La hermana se horroriza, la mamá lo regaña, etc. Y esta es otra situación con Anita. Anita pregunta, de segundo grado, pregunta, ¿La maestra, qué es preservativo? Bueno, la maestra no responde. Se hace la loca. O pregunta, maestra, ¿qué es preservativo? Entonces la maestra le responde, ¿es algo que se le agrega a los alimentos enlatados? Cuando llegues a tu casa, busca la etiqueta del envase. O sea, evade, 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 y esto lo hacemos mucho, ¿no? Este, ya, existoso, pero, ok. Entonces, fin. Lo que preguntaban, ¿hubo educación sexual en estos casos? ¿Aprendieron algo Toñito y Anita, o los niños de las historias? Sí, lo aprendieron. La educación sexual es un hecho que ocurre en la cotidianeidad. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. En la cotidianeidad, todos los días y toda la vida. Hablaba Oscar de que cuando, ahora, que ya no estamos jóvenes, por ejemplo, yo pensaba que los jóvenes no tenían, los viejos no tenían vida sexual. Y ahora me doy cuenta que sí. Solo acompañados, porque seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo fantasías, y a veces tenemos limitaciones físicas propias del proceso de envejecimiento que nos impiden ciertos actos sexuales, pero no nos impiden el deseo. Y esto es algo nuevo. Esto es algo que yo no sabía. Esto es algo con lo que yo aprendí a convivir ahora. Y, o sea, que es toda la vida. Es lo que quiero decir. Entonces, generalmente, vamos a ver entonces la educación sexual que casi todos nosotros recibimos. Nosotros y nosotros. Generalmente, asociamos el término de educación sexual a una clase formal en la escuela donde recibimos información sobre los aspectos fisiológicos de la sexualidad. Por cierto, no es cualquier aspecto fisiológico. Nadie habla de clítoris, ni de glández, ni de placer, ni de excitación, ni de las fases de la función sexual. Hablan exclusivamente de reproducción. Y, bueno, son unas clases, digamos, que no tienen nada que ver con la vida y con lo que la gente está viviendo en relación a su sexualidad y, por lo general, son aburridas. Eso es lo que pasa ahorita. Hay unos contenidos de educación sexual en los currículums. Entonces, los maestros mandan a los muchachos a hacer unas exposiciones, generalmente, sobre métodos anticonceptivos. Ni siquiera los orientan, ni siquiera lo completan. Y los muchachos van a hacer esas exposiciones. Y eso me parece que no tiene nada que ver con ellos. No integran eso a su vida. Cuando lo necesiten, no van a recurrir a ese recurso que tienen. Porque esto es una forma de educación sexual, pero no es la única. Ni es el único espacio donde se den. Aquí vemos, bueno, parte de los ejemplos que ya he visto. La educación sexual es un hecho cotidiano que ocurre de múltiples maneras. La primera es con palabras. Este chamo, este puede ser Toñito otra vez. ¿Cómo nací yo? Chacho, ¿dónde sacaste tú eso? O cualquiera de estas cosas que ya hemos vivido. El gesto de ese padre, ¿verdad? Ahí hay unas respuestas también corporales que son de lectura para el niño o la niña. Miren la diferencia. La educación sexual es un hecho que ocurre de múltiples maneras. Este es un papá con palabras también. Su hija le pregunta ¿cómo nací yo? Y él le empieza a citar bueno, tú sabes que tu mamá y yo nos amamos entonces un día lo que sea que le explicó. Y además es muy importante en esta imagen que es el papá, el que le explica a la hija. Porque esto es otro de los mitos de los estereotipos. Que las mamás le tienen que hablar a las hijas y que los papás le tienen que hablar a los varones o que la mamá le tienen que hablar a los dos. Y cuando el muchacho pregunta entonces el papá ayúdenle a los hijos de ellos y dice mira lo que está preguntando tu hijo como si no fuera hijo de él. ¿No? Entonces todas estas son lecturas que están aquí. Qué importante para esa niña que haya sido además lo digo con toda autoridad a partir de la educación de mis hijos. Ambos padres fueron partícipes absolutos de esta forma de enfocar el asunto. Y mi hija le cuenta a su papá cosas de su vida que a veces no me da cuenta y me interesa. Y eso es maravilloso porque cuenta con los dos para acompañarla cuando ella necesita. Aquí otra manera de educar es con nuestra conducta. Aquí lo vemos clarito. Pedro está en la cocina. Pedrito. Entonces entra el papá y dice Pedrito tú no sabes que los hombres no entran en la cocina. Eso es educación sexual claro porque este padre está asignando roles específicos para su hijo porque es varón y se supone que entre esos roles está que los hombres no entren en la cocina. Este papá obviamente es un papá un poco machista y está educando en una educación machista y eso tiene un efecto. Y en el de abajo es conducta es con su conducta. Está un papá y una mamá juntos compartiendo las tareas del hogar en este caso fregando y está el chamito viendo abajo. Ese chamito también está aprendiendo. Está aprendiendo que las tareas del hogar son compartidas con nuestra conducta. No es nada más el discurso. Muchas veces nos gusta el discurso pero a la hora de las chiquitas en la casa otras maneras de educar con mentiras. Estas las hemos oído todos. Que los bebés nacen por la barriga. Es increíble que nos parece menos traumático decirles a los niños que a las mujeres les abren la barriga con un cuchillo que es un bisturí. Les sacan los niños y después las cosen por no decirles que no por la vagina. Que es lo más natural del mundo que además probablemente lo ha visto con los perritos de su casa o en Discovery Channel o en... O sea... Porque todos estamos disociados, ¿no? Luego que la menstruación es sangre mala. La menstruación es sangre como cualquier otra. Lo que pasa es que con la menstruación cuando la sangre menstrual cuando la recogemos ya ha tenido contacto con el oxígeno y entonces la sangre con contacto con el oxígeno se oxida y tiene un color y un olor peculiar del mismo de las carnicerías porque es un olor que no... Pero ya nosotros tenemos el prejuicio, la idea y la imaginaría de que la menstruación es sangre mala. O tan mala es que cuando hacen comercios en la televisión todas las mujeres somos princesas porque todas tenemos sangre azul. Todas las imágenes que hay de toallas sanitarias son con... líquido azul ¿por qué no pueden poner el líquido del color de que es la sangre? Me parecen tonterías pero no son. Que a los bebés los cae la cigüeña. Te tocas tus partes si te exploras y te masturras te van a salir pelos en la mano y otras cosas parecidas son también formas de control social para que los niños no experimenten y no se toquen el cuerpo. Que con un beso se puede quedar embarazada. Eso cada vez lo creen menos pero hasta hace poco una señora me contaba que ella cuando era chiquita creía... Aquí hay otro que es con castigos y amenazas. Aquí están estos niños viendo esta revista pornográfica porque lo que pasa es que estos dibujos nos lo hizo una extraordinaria dibujante que ya se fue del país y además ya no la podríamos pagar. Pero ahí deberíamos poner unos niños viendo el celular. Pero vamos esto es una revista pornográfica. ¿De dónde habrán sacado esos niños esa revista? Probablemente de un adulto cercano porque a los niños no les venden revistas. ¿Y qué hace el director? Los castiga y los amenaza. No les explica no aprovecha la oportunidad para informarse. O la otra es utilizando el sexo como medio para estimular el consumidor. Eso lo vemos permanentemente. Siempre lo que pasa es que aquí debe haber mucha gente joven entre los que están participando pero yo recuerdo una propaganda de cauchos Pirelli. Esa cosa menos erótica y menos que pueda despertar el deseo que un caucho. Pues se las arreglaron. Pusieron a un sacerdote que era hermosísimo manejando un carro con aquellos cauchos y aquella propaganda era de un erotismo indestructible. Entonces está permanentemente en estos mensajes y lo que debes hacer para ser bonita, para ser atractivo. Entonces en conclusión los mensajes relacionados con la sexualidad pueden ser positivos o negativos pero en todo caso siempre son una forma de educación. Eso significa que entonces nosotros tenemos una responsabilidad lo que he dicho en los conversatorios anteriores. Hay otras formas de educación sexual que ahorita se han vuelto muy riesgosas y es la pornografía y este es un área que yo estoy investigando porque estas son imágenes que están en la red absolutamente disponibles y que yo descubrí porque yo empecé a tratar el tema de pornografía y educación sexual con mis alumnos de la universidad y bueno en una ocasión ocurrió que una de las alumnas una mujer que ya tenía una hija de nueve años ese día le sorprendieron de la clase a la niña y la niña entró con su mamá a la clase recuerdo que yo empecé a dar mi clase y todos los estudiantes se veían unos con otros y la veían a ella y yo un momento le digo pero la mamá de la niña está aquí y la está trayendo y yo yo estoy de acuerdo con que ella esté aquí entonces ¿cuál es el rollo? y ahí en esa ocasión la mamá de la niña y la niña porque fue una clase donde yo pedí testimonios contaban que un día contaba que ella un día estaba buscando películas de las princesitas en internet y bueno y puso unas comititas y cuando ella se dio cuenta estas comititas eran unas comititas donde había sexo y ella llamó a su mamá entonces toda una estrategia de mercadeo que está montada y ahí está ustedes entran en la computadora y verán fíjense este este es este esta es la sirenita y su papá que era poseidón en la tritón o sea esto es un incesto no es solo un acto de abuso sexual sino que es incestuoso y estas son las imágenes con que los niños se pueden tropezar en la luz y si su mamá no le ha contestado cómo nací en la mesa y lo regañaron cuando lo vieron con unas imágenes que pudieran ser pornográficas bueno estas son las cosas a las que va a recurrir cuando nadie le responde yo pienso que este el tema de la pornografía de adultos no me interesa creo que es un tema de adultos y no es algo de lo que yo quiera profundizar en particular pero en este sí porque hay verdadera alarma en relación a cómo la educación sexual cómo la pornografía está haciendo la educadora sexual porque en la casa no hay mensajes claros sobre el tema y los mensajes no ok y otra manera digamos que contrapone a que utilizando el erotismo que es distinto a la pornografía para estimular la fantasía la creatividad y la dimensión poética de la sexualidad ahí ven ustedes tres imágenes quise que fueran en blanco y negro y fíjense toda la imagen que se abre toda esta capacidad de crear porque la pornografía es una de las cosas que es que limita nuestra creatividad y nos impone una manera tú sabes explícita única y rígida de ver la sexualidad aquí hay gestos sencillos con las manos con los pies esta mamá y su hija viendo una una estructura seguramente de algún escritor italiano maravilloso y ahí deben estar viendo sus penes y eso es una oportunidad para hablar del tema ya vamos terminando entonces la pregunta ajá bueno ya estamos terminando decía yo para empezar con las bueno antes de las preguntas voy a decir unas cosas que tenía que decir en principio de la estructura del taller y después voy a hacer las preguntas entonces esta es la pregunta para que ustedes se la lleven a su casa y es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión esta educación sexual que nosotros recibimos a qué sexualidad nos lleva o a qué sexualidad nos llevó cómo ha sido esta experiencia para nosotros cuando preguntamos la primera vez cuando tuvimos nuestra primera relación cuando descubrimos que teníamos una orientación sexual distinta cuando descubrimos cualquier cosa cuando nos masturbamos todas estas cosas cómo fueron marcadas por la educación sexual que nosotros nos tenemos para un poco caracterizar la educación sexual que casi todos nos tenemos aquí está entonces pregunta para la próxima semana bueno como se me olvida al principio voy a comentar unas cosas prácticas en el taller bueno son cuatro sesiones acabamos de terminar el contenido de la primera la próxima es esta es sexualidad y educación sexual la próxima es problematización de la sexualidad y educación sexual alternativa la tercera es sexualidad infantil y adolescente y la cuarta es herramientas y estrategias para una educación sexual alternativa vamos a complementar la información que recibieron hoy y la discusión que vamos a tener ahorita de alguna manera con algunos materiales que yo les voy a hacer llegar por whatsapp para complementar este para eso cuando termine yo de hablar le voy a dar un momentito el pase como dicen los periodistas a Vanessa para que ella les explique cómo es el tema del whatsapp ese whatsapp es solo para recibir material no es para comentarios no es para preguntas es solo para recibir material quería que recibieran material porque hay mucho también en las redes así como hay pornografía hay mucho material bueno gente que se ha bajado a hacer cosas buenas las buscan las consiguen pero ahí les voy a mandar algunos referentes algunas de Avesa y algunas de otras de una de la de la alcaldía de Canarias de los materiales de Avesa les comento que les estoy mandando un material escaneado que es viejo es una cosa que escribió mi mamá hace muchos años ahorita la estoy transcribiendo para hacer un ebook esa versión no es la más moderna pero el contenido es impecable así que ojalá se lo dejo sugiero que asistan a las cuatro sesiones para que tengan el hilo de las cosas porque las cosas ya transmitadas no nos van a servir y bueno creo que eso era lo básicamente de lo estructural entonces le voy a dejar a Vanessa para que le explique cómo es lo de Whatsapp y después voy a responder las preguntas Hola a todos lo que les comentaba Mercedes es que vamos a abrir un grupo Whatsapp el acceso va a ser únicamente para las personas que estén en esta sesión que hayan podido unirse lo vamos a hacer a través del link que estoy enviando en este momento por el chat si ustedes pierden este link si ustedes no sé no lo encuentran no lo ven en el chat pueden escribirnos para que nosotros podamos enviarte con este link ustedes están accediendo al grupo Whatsapp si no tienen Whatsapp que puede ocurrir tienen acceso a esta plataforma también pueden hacérmelo saber a través del correo por el que les llegó la convocatoria este grupo pues va a estar limitado de manera que solo los administradores puedan enviarles a ustedes información si ustedes tienen alguna pregunta sobre el taller si ustedes tienen alguna pregunta porque no se pudieron conectar a alguna de las cuatro sesiones nos los hacen llegar a través del correo por el que les llegó la invitación a este taller de todas maneras estamos siempre pendientes de todas nuestras redes sociales por Twitter por Instagram por Facebook cualquier cosa ustedes trastopelan también el correo por el que les llegó esta invitación nos pueden escribir por estas redes sociales que en todas es arroba secodab vamos a estar pendientes de de sus dudas y las situaciones que se les puedan plantear en el futuro pues puedan ser atendidas voy a volver a reenviar el link porque como escriben puede trastopelarse en la conversación para que ustedes lo tengan allí y no se les va vanessa verusca que entró tarde hoy me imagino que y algunos que estuvieron entrando y saliendo porque la conexión de internet está fatal en alguna en todas en todas las regiones pero en unas más que otras la grabación la vamos a tener en YouTube por supuesto que todos podemos escuchar nuevamente la la el encuentro desde el inicio y ahí lo podremos compartir ¿no? y tenemos igual no se disculpen porque las paredes de internet las entendemos completamente por eso esta sesión está siendo grabada y la vamos a subir en YouTube cuando la tengamos en YouTube la vamos a compartir por el grupo de WhatsApp perfecto Karina también dice que llegó tarde y que agradece que puede hacer así para ponerse al día de todo lo que Mercedes conversó hoy perfecto también vamos a aquí en el grupo de WhatsApp vamos a colgar los links de acceso a las próximas sesiones de todas maneras va a ser el mismo link pero sabemos que se puede perder entre todas las cosas los correos los mensajes que tenemos entonces todos los lunas lo vamos a volver a enviar por el grupo de WhatsApp que vamos a abrir desde el día de hoy Vanessa hay varias preguntas varias de las personas que están diciendo que ahorita están conectados por computadora entonces que cómo hacen para conectarse al WhatsApp nos escriben nos escriben por favor al correo por el que les llegó el acceso cualquier duda que ustedes tengan no pudieron ver la sesión no encuentran el link de YouTube no les llega el material el grupo no les funciona nos escriben en el correo por el que les llegó esta invitación al taller perfecto chévere me imagino que en ese después pudiera igual llegarte aquí alguien dice que ingresó tarde porque no tenía luz y en esa misma situación me imagino que deben estar algunos otros participantes que estaban registrados para hoy que probablemente también tuvieron inconvenientes para conectarse entonces si sabemos de alguien igual que escriban para para que escuchen vean esta primera sección y también se puedan conectar perfecto aquí le dicen a alguien que por la computadora también pueden abrir whatsapp pues eso quedará para cada quien también que pueden ir buscando la aplicación Oscar pregunta que si el por fax puede comunicarse bueno creo que Fernando y Oscar que van a la sede puede comunicarse con ellos Mercedes lo comprende Mercedes tú me comprendes ¿verdad Mercedes? absolutamente perfecto mira la pregunta Mercedes yo tengo como un varias se ve que hay varios colegas educadores docentes en el grupo y hay varias que van en la dirección de si hablamos de sexo en la escuela es una herejía si son colegios católicos evangélicos cristianos religiosos por otra parte también hay como una idea de que la familia es la que educa en el sexo y es la que habla de sexualidad entonces hay como una por un lado se pide que la escuela eduque en sexualidad pero hay como otra gran tendencia que dice que ese es un tema de las familias y no de la escuela entonces otra de las docentes dice que ella cuando habla con sus estudiantes habla de placer del sexo pero entonces los padres le reclaman porque dicen que ese es un tema que no es para niños hay como como ese tabú entonces como como pueden los maestros hablar de este tema si las familias no están de acuerdo los directores yo creo que perdón Fernando porque va en la misma en el mismo sentido de tu pregunta cómo hacer para no que la presión de los padres no inhiba que se hable del tema se habla sabemos que se habla pero que se hable abiertamente y la otra inquietud que tiene que ver con eso es si al hablar de sexualidad con mi hijo con mi hija sabemos que tiene información que obtiene por otras vías no lo estaré estimulando a interesarse o a o a o a o a tener una iniciación sexual precoz por el hecho de tener información que le abra la curiosidad por ahí va la cosa Mercedes ok bueno voy a responder lo primero fíjate este no es un tema de familia o de escuela es un tema de derechos humanos de derechos sexuales y reproductivos que están en tratados internacionales porque hay una comprensión de que por encima primero que los estados son laicos o al menos este es laico entonces factores religiosos no deberían determinar este tipo de política pero por otro en esta discusión y Oscar lo debe saber porque creo que Oscar estuvo en aquella convención del niño donde había esta discusión a nivel de Naciones Unidas de que los responsables de la educación sexual de los hijos tendrían que ser los padres y el argumento para eso es el mismo les hemos venido hablando son los padres y las familias los agresores sexuales hay familias donde eso no es así pero hay unas donde sí es y entonces los derechos de los niños están por encima ¿verdad? de esa estructura familiar el estado debe responder como una política pública los países que tienen éxito en estos temas como son los países del norte de Europa Noruega Dinamarca Suecia tienen muy claro esto entonces esta es una política de estado porque el estado entiende que tiene la responsabilidad de educar a los niños niñas y adolescentes para que no se contraigan en términos de transmisión sexual para que no vivan con VIH para que no tengan embarazo adolescente etcétera dinero para que tengan una mejor calidad de vida pero también porque en estos estados sí es verdad que estos servicios los servicios de salud los asume el estado y los paga con los impuestos y entonces es más costoso que los adolescentes y los jóvenes no estén educados a que no esa es la lógica desde la cual nosotros trabajamos en términos eso lo vamos a ver cuando veamos lo que es una educación sexual alternativa entonces en qué marco está Venezuela tiene un marco legal que avala esa visión de la educación sexual y tiene algunos instrumentos que están destinados a abordar algunos temas en la gestión tenemos como una idea estereotipada de cómo reaccionan padres y madres yo te voy a decir yo creo que por mis manos han pasado literalmente miles de adolescentes o sea no sé cuántos pero tienen que ser más de mil y recuerdo una o dos ocasiones de bueno de algún tipo de roce en esas ocasiones hemos hablado con mamá o con papá y le hemos explicado estas cosas con fundamento con principios digamos estudiados y lógica y al final terminan siendo más bien una cosa de gratitud yo me consigo a gente me acuerdo hace poco me conseguí con la mamá de un joven que ya tiene 40 años y entonces me abrazó y me dijo cómo lo educamos de bien entonces esa es como la experiencia sí a veces hay obstáculos pero bueno así como digamos a veces hay secodad y otras organizaciones no nos hemos abierto camino bueno con argumentos con conversando o sea discutiendo no poniéndonos de acuerdo las cosas se van transformando yo creo que más un mito esto de que los papás van a venir a reclamar sí si es una si es una cosa estructurada si es una cosa este bien elaborada yo creo que la respuesta es más bien distinta y por otro lado bueno miren el tema es que los chamos están bueno los que viendo Netflix viendo pornografía bien recibiendo información por todas partes preguntándose si son si son como se llaman eso DMS si son o sea y los papás están preguntándose que cuando vamos a hablar no hay que esperar ni que pregunten tienen que empezar a hablar uno hay niños que son introvertidos y no te van a preguntar nunca tú no esperas que los niños te pregunten otras cosas para darle herramientas para que se sepa cuidar y para que sepa cuidar a los otros y por otro lado no siempre hay que hablar de relaciones sexuales con que hablemos de género con que tengamos en la escuela unos patrones de género distintos con que hagamos trabajo con los varones para que en vez de caerse a piña aprendan a trabajar cooperando con que les demos a las muchachas una idea de que es más importante estar bien preparada que conseguir un príncipe estamos haciendo bastante y yo no creo que nadie va a venir a hacer una huelga de hambre por esto entonces hay que empezar por donde se pueda yo he ido de unos talleres en Barlovento en un pueblo por allá y se pidieron un grupo de evangélicos porque la señal que le dimos a la gente que organizó el taller era que fueran líderes comunitarios y tenía ese taller plagado evangélico y de ahí salieron los evangélicos con las mismas herramientas que tenían para evangelizar hacer los talleres hicieron los talleres impecables buenísimos entonces yo creo que esto va a deponerte y bueno y estos son como principios Mercedes Bisay dice algo que me parece importante que es que nos cuesta tanto porque fuimos educados en la cultura del silencio entonces tenemos que el primer trabajo es nosotros revisarnos eso es sin duda eso es sin duda por eso mi interés o sea fíjate que ni en la agenda de las feministas ni en la agenda de los derechos humanos en ninguna parte figura este tema de la educación sexual como un derecho y fíjense en esta pandemia una de las cosas que como síntoma más importante aparece es la violencia de género y el abuso sexual entonces ¿por qué nos relacionamos las dos cosas? es decir esto nos está diciendo que esta ausencia de educación o esta educación que perpetúa estos valores machistas que son el saldo donde se cultivan estos fenómenos este nos ha sido atendidos yo sí pienso que hay que trabajar con los adultos y mi experiencia también es que cuando los adultos se desenrollan este y uno los acompaña como un poco a desenrollar o a ver objetivamente lo que los está enrollando cuándo son fantasmas y cuándo son realidades y les da las herramientas para trabajar la gente se compromete muchísimo porque además los resultados son inmediatos por los grupos de adolescentes los cambios son de un día para otro en función de no chalequear se acaba el bullying por razones de orientación sexual en función de darse el derecho a decidir sobre algunas cosas vinculadas con su sexualidad por ejemplo los varones tienen que iniciar porque no se sienten seguros o sea hay muchas cosas que podemos hacer en muchas medidas Mercedes está probado está probado científicamente con mucho que hablar de sexualidad con los adolescentes no promueve nada de precocidad justamente les da herramientas para ser conscientes y tomar decisiones responsables desde muy pequeño disculpa Mercedes ya se nos va acabando el tiempo de esta primera sesión que ha sido bien productivo bien productiva ahora hay como otra línea de intervenciones gruesas que no sé si la abordamos hoy o para otro momento que tiene que ver con el bombardeo de información a través de redes canciones con contenido erótico inapropiado a través de videoclips bueno de una cantidad de materiales que le llegan a los muchachos por todas partes ¿no? y que contribuyen dicen algunos de los participantes a una hipersexualización hablan aquí del reggaetón que debería prohibirse entonces tenemos a nuestros muchachos expuestos a ese bombardeo ¿no? entonces a través de ahí también se están educando por esas vías y la inquietud es entonces ¿qué hacemos? eso puede ser para los otros talleres para la próxima sí sí esto lo bueno hay una primera respuesta que es frente a esta educación educar nosotros pero no moralizando eso no sirve para nada ay que los muchachos de ahora que antes no era así ¿eso le entra? ¿a ustedes le entra alguna vez por algún ojo cuando eran adolescentes porque a mí no mi papá se cansó de decirme que los hombres no llevaban el pelo largo y yo agarré un día me agarré tres libros y le dije papá aquí está Cristóbal Colón de Lanito Fulamito Menonito esos eran maricos también no me pudo decir más nada entonces eso no nos sirve nos sirve justamente de entrar en los contenidos y hablar con ellos pero lo vamos a ver en las próximas sesiones porque hemos visto que todos somos educadores de la sexualidad si nosotros no educamos educamos nosotros sería como una de las cosas que vemos hoy sí perfecto Mercedes ha sido bien rica la primera aproximación a la sexualidad en este primer taller porque lo primero es que nos dimensiona el tema de la sexualidad y nos saca esa idea de creer que sexualidad es solamente lo biológico y lo reproductivo tiene que ver con todo lo que somos como sentimos con toda la forma de presentarnos y relacionarnos y vincularnos y después nos pones otra que para mí ha sido eleccionador que es que permanentemente estamos recibiendo educación sexual tú lo planteaste hoy con mucha claridad y como la cotidianidad me da oportunidades para yo a través de las preguntas de los niños sus inquietudes sus comentarios hacer de esos momentos momentos educables formativos y eso hace que nosotros empecemos ya a pensar en la educación sexual alternativa para responder aquellas cosas en las cuales no se responde tradicionalmente y que tienen que ver con las grandes preocupaciones pero también con las grandes necesidades de reencuentro y de búsqueda creo que en este creo que no estoy convencido que en este primer encuentro tener claro la amplitud lo importante lo integral que es la sexualidad y además entender que permanentemente está presente educando para orientar para desorientar para para crecer pero también a veces para frustrarnos porque nos sentimos muy reprimidos creo que todo eso es importantísimo tenerlo como esta gran oportunidad si me dejaste pensando con lo del ejemplo con lo que hacemos en casa en la escuela estamos también educando y y dando pues mensajes determinantes para que los muchachos aprendan a respetar o a convivir o incluir o discriminar entonces creo que también es importante revisar lo que hacemos y que ya estamos educando haciendo o no haciendo y nos queda pendiente algo Mercedes que también hicieron insistencia para los próximos encuentros que tiene que ver cómo educar para la autoestima el amor a sí mismo el autoconcepto el respeto hacia sí mismo para cómo los valores se pueden poner en práctica en lo que es el ejercicio de la sexualidad en sus diferentes dimensiones pero ahí tenemos tela para cortar en otras en momentos bueno entonces ya esperamos con ansia esos materiales en el whatsapp para se los mando ahorita a Vanessa por el correo y ya perfecto buenísimo y entonces bueno a todos aquí te están dando muchas gracias felicitaciones excelente que buenísimo que por nada el mundo se pierde en las próximas sesiones y aquí los estaremos esperando el martes que viene pues tendremos nuestro segundo taller nuestro segundo encuentro para seguir desarrollando con Mercedes estos interesantes encuentros nos vemos la próxima semana Mercedes si quieres despedirte de tu público que te ama te amamos yo también los amo bueno para mí también ha sido muy interesante así incluso formular la sesión imaginarla bueno con esta con estas modalidades distintas me emociona bueno da todavía más alternativas y posibilidades de acercarse a gente que tiene mucho interés como todos estos que están aquí los 450 que querían o sea la gente sí quiere hacer entonces es cuestión de que nos organicemos para bueno con lo que quieren hacer si el estado no responde con las políticas bueno nosotros no tenemos que esperar que alguien nos venga a resolver este tema porque lo tenemos en casa y lo tenemos en la escuela y los chamos están sufriendo no están sufriendo nada más porque tienen violencia sexual están sufriendo porque tienen una orientación sexual distinta o porque el novio la está presionando para tener interrelaciones y no quieren o la novia o sí y no tienen con quién hablar y dirimir esto conscientemente que no sea desde los lados exteriorizados bueno y bueno la expectativa de la próxima sesión cualquier sugerencia de las personas que están participando de cosas que se puedan hacer que se imaginan que se puedan mejorar etcétera serán más que bienvenidas gracias a ustedes y bueno muy chévere participar en este en este proyecto muy enriquecedor y muy muy delicioso Diomara nos pregunta que si el martes también es a la CPM sí todos los tres martes que siguen igual a las 6PM o 18 horas de Venezuela nos vamos entonces todos los encuentros son los martes a la misma hora ok bueno un abrazo los queremos mucho gracias Mercedes y y bueno ya saben que ya estamos educando sexualmente desde ya ok alternativamente